¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Luz Elena Ramos y esto es En Directo. La nutrición es el proceso mediante el cual transformamos los alimentos en energía para mantener nuestro organismo en funcionamiento. También es un factor muy importante para mantener una buena salud o para tener una vida más corta o más larga, esto según las dietas que conforman nuestra alimentación. Por eso, es un factor clave en las políticas y programas de los gobiernos para reducir o terminar con la desnutrición como un índice de desarrollo de todos los países. En naciones donde necesidades básicas como la alimentación están parcialmente cubiertas o no son satisfechas, el apoyo de organizaciones privadas o sin ánimo de lucro se convierte en una alternativa para lograr así mejores niveles de nutrición y además crear fuentes de ingresos y empleo para las comunidades. Pero, ¿cómo alinear la necesidad de brindar una mejor nutrición y al mismo tiempo generar emprendimientos que permitan producir beneficios que sean sostenibles en poblaciones o grupos que son vulnerables? Bueno, pues precisamente ese es nuestro tema del día aquí en directo y así comenzamos nuestro programa. Como siempre están nuestras líneas telefónicas listísimas, ahí está, 457-8300, extensión 5225 y 5226 para que participen, para que nos llamen desde ya. Bueno, a partir de este momento estamos aquí listos con nuestras dos especialistas que ya se las voy a presentar para que ustedes nos llamen, ya bien saben que la manera cual es o la dinámica cual es, nos llaman a través de nuestras líneas telefónicas o lo pueden también hacer a través de nuestras plataformas digitales, Twitter, Facebook Live, que ahí nos sigue muchísimo. Saludo, saludo a la gente que sé que ya nos está viendo a través de nuestra señal en vivo y en directo, a través de Facebook Live, estoy atenta a sus opiniones, comentarios e interrogantes. Para hablar sobre este tema de hoy me acompañan Andrea Escobar, ella es especialista en planeación y administración del desarrollo regional de la Universidad de los Andes, es directora ejecutiva de la Fundación Soy DOI desde hace ya 10 años, ya vamos a hablar de esta fundación y también está hoy con nosotros Diana Marcela Medina, ella es nutricionista, dietista, además especialista en gerencia de la calidad de los servicios de salud de la Universidad Javeriana, tiene amplia experiencia en áreas de servicios de alimentación y además es asesora nutricional, es coordinadora de calidad de la empresa de alimentos, Soy DOI, a las dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, a ustedes por la invitación. Bueno, digamos que llevan ustedes ya 10 años trabajando en nutrición y emprendimiento, ustedes están apoyando diferentes comunidades que desean mejorar la nutrición de la población bajo su influencia y mediante programas de nutri-emprendimiento. Lo primero que les quiero decir es que cuando yo me metí a averiguar un poco más sobre el tema de emprendimiento en el área de alimentación encontré muy poca información y les quiero preguntar esto, es decir, nutri-emprendimiento, de generar emprendimiento en estas poblaciones, empoderar a estas mujeres para que conozcan más estos temas de nutrición y de alimentación, es un tema nuevo, creo que falta mucho por hacer como en todo esto, porque siento que no hay tanta información como debería, ¿cierto? Exactamente, yo creo que eso nace del por qué se creó Soy DOI y es de nuestro por qué, cuál es la razón por la cual nosotros decidimos emprender e iniciar con esta fundación. Y eso va en el ADN de nosotros y es que definitivamente creemos que esta problemática de la nutrición es muy compleja, porque tenemos unas cifras de desnutrición bastante altas en el país, pero la manera de solucionarlo definitivamente a nuestra manera de ver no es entregándole comida a la gente de manera gratuita solamente, eso digamos que cuando hay una emergencia, una urgencia, una situación de hambre efectivamente tiene que haber una tensión, pero ¿qué pasa cuando ese mercado deja de llegar? de forma gratuita, ¿qué pasa cuando esa ayuda deja de llegar? ¿qué pasó con esa familia? ¿qué pasó con ese niño? Y creemos que al solucionar la problemática de raíz, que es precisamente cómo yo compro los alimentos, cómo yo puedo ir entonces a un supermercado o a la tienda de la esquina cuando estamos en la ciudad, o cuando estoy en el campo, cómo sé cultivar mejor mis alimentos, procesarlos, utilizarlos, cómo los cultivo y no los vendo y pues en parte puedo consumir parte de esos alimentos para que pueda nutrirme mejor y por eso la idea de los nutriemprendimientos, que es una palabra que nos encanta para poder mezclar el tema de emprendimiento y nutrición y que podamos con ambas cosas darle un impacto de sostenibilidad a las familias que están en una situación de vulnerabilidad. A propósito de eso que tú nos decías, de la situación, el panorama de desnutrición aquí en nuestro país, ¿qué han detectado ustedes en estas comunidades donde vienen trabajando? Es decir, ¿cuáles son los índices de desnutrición que hay? Pues mira, la última encuesta de nutrición de Colombia, la ENCIN, salieron el año pasado, pero realmente es la ENCIN 2015. Ha demostrado que la malnutrición en Colombia está avanzando y está avanzando no solo en el sentido de desnutrición, sino de también el exceso de peso o sobrepeso. ¿Por qué? Por ejemplo, los niños que tenemos de más o menos alrededor de 5 a 12 años, hoy en día están en un 24.4% de exceso de peso, pero adicionalmente, tanto los niños menores de edad, en el sentido de primera infancia, de 0 a 5 años, tienen alrededor de un 11% de desnutrición crónica y los niños de 5 a 12 años tienen alrededor de un 8 o 10% de desnutrición crónica. ¿Qué significa la desnutrición crónica? Básicamente que la inseguridad alimentaria y nutricional ha afectado tanto a la comunidad y ha afectado tanto a esa familia y a ese niño, que ya ese niño está afectado en talla, es decir, lleva un tiempo muy prolongado en que su alimentación no ha sido suficiente, no ha sido balanceada ni adecuada y ya se está afectando la talla. Cuando a un niño se le afecta la talla, la talla no se recupera nutricionalmente. Básicamente el peso, tú puedes ganar peso o puedes perder. Y es que en ese sentido, el cuerpo ya está, digamos, utilizando los recursos que necesita para poder desarrollarse adecuadamente el niño cognitivamente, físicamente, para un uso que no es el que está... Ya tiene un retraso en todo su desarrollo. Exacto. Entonces, los niños que tienen desnutrición crónica, adicionalmente, de que se está afectando la talla, ya no van a tener la misma capacidad de aprendizaje cognitivo y demás, y el resto de su desarrollo, porque ya están muy afectados. Por otro lado, la desnutrición aguda es alrededor del 6-7%, según los resultados del ANSIN 2015, y esos son niños que tienen, digamos, que una desnutrición más reciente y se puede recuperar el peso, pero igual es difícil si el niño no tiene unas condiciones de alimentación, digamos, adecuadas, porque básicamente la seguridad alimentaria es disponibilidad, acceso, consumo, y no cuida de aprovechamiento. Y si una familia no puede acceder a los alimentos, pues muy difícil que pueda tener esa buena alimentación. Un ocupante de ese panorama de desnutrición infantil aquí en nuestro país. Tú hablabas, digamos que siempre hemos escuchado del término desnutrición, pero hablabas de malnutrición. Malnutrición. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente la malnutrición es el conjunto de, o el exceso o el déficit nutricional que puede presentar una persona. Entonces, si tienes un bajo peso, una baja talla, es por insuficiente alimentación, y si tienes un exceso de peso, es porque de pronto ya tienes un exceso de calorías frente al consumo, o sea, la ingesta de alimentos es mayor en calorías frente a tu gasto energético. Pero entonces, cualquiera de los dos estados nutricionales es perjudicial para la salud. Por eso es importante señalar que la educación alimentaria y nutricional, que es parte de lo que haces hoy y hoy, es básicamente enseñarles a los niños, a las familias de las comunidades, empoderarlas sobre cómo se deben alimentar para que no lleguen a ninguno de los dos extremos, ni por déficit, ni por exceso. Ni por aumento. Andrea, ¿cómo deciden ustedes comenzar a trabajar con estas comunidades? Es decir, ¿cuál es el punto que a ustedes les, de partida, para arrancar este trabajo con la fundación? Bueno, pues te cuento un poquito de historia y paso también a complementar un poquito la respuesta que Diana te dio cuando tú preguntabas sobre cuál era también esa realidad que nosotros encontrábamos en las comunidades y es que nosotros hemos trabajado en 12 departamentos del país y en el 100% de los programas y comunidades donde hemos estado, siempre, siempre la medición nutricional que hacemos nosotros es más alta que la que el gobierno local publica como la medición nutrición de desnutrición y su estado de desnutrición en ese municipio o en esa zona del país. Eso para nosotros ha sido algo claro, digamos, en todas las comunidades hemos encontrado un déficit superior en los niños que nosotros hemos... Sí, digamos que eso está en las ciudades y en los lugares en donde nosotros hemos estado y nosotros pues no atendemos todo el municipio, claramente, pero la muestra que tomamos que son los barrios donde se va a atender, normalmente nos da más alta. ¿Por qué decidimos trabajar esto, este tema de nutrición? Porque si no tienes una buena alimentación, si tú no tienes un cerebro bien desarrollado, si tú no tienes una buena estructura ósea, muscular, pueden darte muchas becas educativas. Todo el mundo cuando tú le preguntas en la calle o estás con los amigos y hablan sobre el desarrollo del país, ¿qué es lo más importante para el país? La educación, salen, ya, eso es lo más importante. Exacto, estamos de acuerdo, pero ¿qué se necesita para que haya una buena educación? Niños sanos que puedan ir a la calle a aprender. La materia prima, ¿y cuál es la materia prima? Está acá. Si tú no tienes cableado este cerebro, es muy difícil que tú tengas una buena educación. Entonces tú puedes tener una beca buenísima, un jardín infantil maravilloso, un colegio maravilloso, una beca para estudiar en la universidad, pero si tú no estás en la misma o en la misma condición cerebral que tus compañeros, definitivamente vas a sentir esa inferioridad y no tienes la culpa, pero si tú no tienes los nutrientes que tu cuerpo necesita para desarrollarse bien, desafortunadamente vas a tener una problemática que va a acompañarte el resto de la vida. Por eso es tan importante una buena alimentación, no solamente durante toda la vida, porque a esta edad también tenemos dificultades de salud por la nutrición, sino en esos primeros cinco años. Pero deben empezar desde que somos niños, esos hábitos. Desde la gestación. Deben iniciar desde la gestación. Sí, las mujeres que están en embarazo deben alimentarse muy bien, deben ir a los controles, cuidado a las que están en embarazo y nos están escuchando y viendo, por favor, vayan a los controles, no les dé pereza, si te tienen que montar una chalupa, háganlo, si tienen un médico cercano, háganlo, porque realmente es muy importante que tengan ese seguimiento y que ese bebé nazca por encima de los 2.500 gramos, que es la mínima deseable, porque si sale, si nace más bajo, pues se considera que nace de bajo peso, que ya tiene una problemática con la que va a tener que enfrentarse ese bebé en su vida y yo creo que eso se puede solucionar con una buena disponibilidad de alimentos en la gestación e inmediatamente nace lactancia materna, pero una mamá que no se alimenta es una mamá que no va a poder alimentar bien a su hijo. Al respecto hay dos datos que son súper importantes, la ANSIN 2015 nos dice que solo el 36% de la población colombiana, 36% está lactando sus hijos exclusivamente hasta los 6 meses y es algo que la Organización Mundial de la Salud ya tiene muchísimos estudios que demuestran que la lactancia materna es fundamental para el desarrollo de los niños y otro dato importantísimo es que la alimentación de la primera infancia es lo que te condiciona las enfermedades de la vida adulta. Entonces, si un niño está bien alimentado, muy posiblemente no vamos a tener personas que tengan enfermedades crónicas no transmisibles en la vida adulta o por lo menos no va a ser una carga tan alta para el Estado, que eso también es un costo que no nos damos cuenta, que la alimentación y la falta de educación es un costo adicional para el Estado, para el sistema de salud y todo el país. Sí, precisamente por eso, Andrea y Diana, nosotros tenemos un gran compromiso aquí con nuestro programa en directo de Canal Capital. Hemos tratado muchas veces el tema de la lactancia materna, la importancia de la lactancia materna porque es un empeño, digamos, un compromiso de parte nuestra. Nosotros como comunicadores que tenemos este espacio en el que podemos conversar con gente que sabe del tema como ustedes dos lo venimos haciendo. Venimos compartiendo toda esa información con la gente, con las mamás, con la gente de las regiones que sabemos bien que nos ven. No vamos a la línea telefónica porque ya tenemos nuestra primera llamada, ¿ok? Hola Arsenio, ¿cómo estás? Doctora, buenas noches. Por favor, una preguntita. ¿Es verdad que la habichuela produce ácido úrico? Bueno. Bueno. Realmente hay unos alimentos que tienen, digamos, esa condición de que son mayores productores de ácido úrico, pero no es porque sean nocidos sino porque hay personas que tienen cierto nivel de intolerancia o que ya tienen algún tipo de patología o enfermedad que pueden generarles algún daño el ácido úrico. Básicamente no, la habichuela no. Básicamente son los alimentos que son fuentes de, son alimentos cárnicos o ya sean carnes rojas o pescados son las principales fuentes de ácido úrico. Bueno, y ya vamos a hablar precisamente ahorita que Andrea tocaba el tema de, haciéndole el llamado a las mujeres que ahorita están embarazadas y todo esto. A las mujeres que están embarazadas te quiero preguntar, ustedes que obviamente trabajan todos los días con estas poblaciones en las regiones. ¿Cuáles son las condiciones de las mujeres embarazadas en las regiones que ustedes, donde ustedes trabajan, por ejemplo? ¿Bajo qué condiciones viven ellas, trabajan ellas, de qué viven? Pues mira, yo te respondo la primera parte de contexto poblacional y aquí la experta te habla de la parte nutricional, pero... Sí, las condiciones socioeconómicas, digamos. Sí, ellas, primero el embarazo adolescente es una realidad, sí, lo primero es que encontramos embarazadas demasiado jóvenes. Yo creería que la embarazada más vieja o de mayor edad que yo he conocido en Laco, en las comunidades, tiene 32 años, sí, 33, la más, la que ya, ya, ocho hijos, ya está de salida. Y empezamos a verlas a los 14, 15, 16 años, en una edad muy común es 18, 20, muy, 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 muy amplia. Y eso marca ya una problemática en todo sentido, social, económica, de comportamiento de esa mujer frente a su embarazo, sí, la responsabilidad que tiene frente a su bebé, la manera en que ve su embarazo, en que lo vive y también nutricional. Son organismos que no están listos para estar en embarazo y son normalmente niñas que tienen un estado de inseguridad alimentaria importante y que además el tema de me voy a engordar, esto no lo puedo consumir, empieza a jugarles un papel importante en su vida y empiezan a pelear con no comer mucho para no engordarse y entonces no tienen la conciencia frente al crecimiento de ese bebé dentro de ellas. Sí, digamos que el común denominador de esos embarazos ha sido no van a controles, no es para nada común que vayan a controles. Es posible que se den cuenta de su embarazo ya muy tarde porque de pronto son mujeres que no tienen un periodo regular, entonces no se dan cuenta simplemente porque creen en mitos y no en realidad, entonces creen que haciendo ciertas cosas no quedan en embarazo y como ellas hicieron eso entonces no tienen por qué estarlo. Y normalmente en un 90% de los casos solas, ¿sí? Solteras, madre soltera. Sí, un novio inexistente, novio que una vez lo sabe desaparece y eso también marca una situación muy complicada para ellos. Bueno, ¿y del punto de vista nutricional? Adicional a ello es, o sea, estas comunidades son comunidades que la mayoría están en inseguridad alimentaria, nutricional moderada o grave, es decir, que no pueden consumir dos o tres comidas al día, que muchas de esas comidas en ocasiones, en muchísimas ocasiones con las poblaciones que nosotros trabajamos pueden consumir de pronto alimentos proteicos una vez a la semana, incluso algunas familias una o dos veces al mes. Entonces son niñas, adolescentes, preadolescentes que apenas están desarrollando, que no han tenido el sustento nutricional básico para su desarrollo y adicional a ello, que como lo decía muy bien Andrea, por aquello de la imagen de cuidarse de los novios, de los muchachos, en fin, no se cuidan. Muchas de estas familias no tienen de pronto el apoyo de sus familias, entonces también no son conscientes y no hablan del embarazo en sus familias, lo ocultan. Entonces el desarrollo de esos nueve meses es básicamente un desarrollo en que no hay ningún cuidado, no hay ninguna nutrición y así mismo empiezan a nacer niños con muy bajo peso al nacer. Esos niños, muchos de ellos nacen incluso prematuros, tienen muchísimas dificultades para sobrevivir los primeros días, los primeros meses de vida y pues esa es una cadena que básicamente va generando mayor desnutrición. Muy bien. Esta es la situación socioeconómica, digamos, y también nutricional de las mujeres en estado de embarazo actualmente en estas regiones y poblaciones vulnerables aquí en Colombia. Saludo a Erika. Hola Erika, ¿cómo estás? Buenas noches doctora. Buenas noches Erika, te escuchamos. Mira, yo estoy lactando, mi bebé tiene dos meses y quisiera saber qué tan cierto es que la leche, que yo al consumir leche le pueda hacer daño a mi bebé y si puedo consumir vitaminas. Muy bien. Si ella consumir leche, me imagino que si tiene algún problema con la leche o algún tipo de intolerancia, ¿eso le afecta a la lactancia con el bebé? No, la alimentación de la madre, entre más rica y más completa sea, va a ser mucho mejor para la nutrición del bebé. Básicamente lo que hace el niño, el feto, el embrión, es que va a absorber los nutrientes necesarios. Si una madre está bien alimentada, está bien nutrida, lo que ella va a aportarle a su hijo son todos los nutrientes, proteínas, carbohidratos y grasos, minerales y vitaminas. El hecho de que tú consumas leche no tiene ningún, no tiene por qué afectar al bebé. Ahora, de pronto, si tú tenías algún tipo de intolerancia anteriormente, puede que te genere alguna molestia a ti, pero el niño no tiene por qué afectarlo porque la leche es básicamente un alimento que es fuente de proteína y que no tiene por qué estarlo afectando. Ahora, las vitaminas, básicamente durante la gestación a las madres les dicen que consuman algunas vitaminas para enriquecer y complementar la alimentación. No tienen por qué hacerle daño mientras ella no se exceda en el consumo de vitaminas, sobre todo por vitaminas A, D, E y K, que son vitaminas liposolubles que básicamente se absorben, pero mientras ella siga las recomendaciones del médico, de la nutricionista, no tiene por qué afectarlo para que no genere toxicidad. Muy bien. Saluda a la gente que hasta ahora nos está escribiendo a través de Facebook Live. Ya se empieza, digamos, poco a poco la gente a conectarse a nuestra señal en vivo y en directo. Nos pide saludos Nathalie Vélez, Vero Mayorga, Aliria Reyes, Sebastián Flores, Arix Vladimir Mateus y también Jaime Pita. Bueno, aquí estoy pendiente de más comentarios, que nos comiencen a escribir lo que ustedes piensan, la opinión de ustedes sobre nuestro tema del biennutri, emprendimiento. Bueno, quiero que profundicemos en este trabajo que ustedes vienen desarrollando. En el modelo de atención exactamente, digamos, esta primera parte hemos entendido bien la situación, lo que está pasando en estas poblaciones. Entonces, el modelo de atención hacia esas poblaciones, ¿cuál es? ¿Cómo lo hacen ustedes para lograr la meta de atención a esta gente? Pues mira, nosotros llegamos con un modelo que se llama Nutri Emprendimiento, en donde lo que buscamos es que esa comunidad, y cuando hablamos de comunidad podemos hablar de municipio, colegio, fundación, organización, barrio, comunidad. Se organiza alrededor de un proyecto productivo. En este caso, los proyectos que nosotros buscamos apoyar son de nutrición. Eso es lo que nosotros hemos hecho durante 10 años, lo que sabemos hacer, y apoyamos emprendimientos en ellos, en donde lo que mejor consideran que hacen, lo que les gusta, lo que nace de ellos, porque yo no puedo generarles a ellos la necesidad, o decirles, acá sería buenísimo que ustedes montaran, haríamos muy mal. Ellos son los que escogen qué es lo que consideran que falta en el lugar donde viven, en su pueblo, en su municipio, en su casa. Y también lo que la tierra les da, ¿no? Es un componente nutricional distinto, venga, mejoremos la receta, trabajemos eso, que es donde entra Diana también con el conocimiento que tiene. Y lo que nosotros hacemos es apoyar a través del dinero que nos llega de un donante. Nosotros somos como un intermediario. Tenemos un donante X, que normalmente es empresa privada o personas naturales que quieren apoyar una comunidad con proyectos sostenibles, nos aportan a Soy Doy un dinero. Ese dinero se pone en la comunidad en forma de equipos, de, no sé, necesitas, quieres montar un restaurante, entonces unas estufas, un pequeño horno, unas ollas y un menaje que necesitas. En capacitación y acompañamiento del equipo de trabajo nuestro, porque nosotros estamos durante dos años o más dándoles seguimiento y capacitación y acompañamiento a la comunidad y ayudándoles en toda la parte de manipulación de alimentos, de todo lo que tiene que ver con qué es lo que yo debo tener en cuenta para cumplir con las normas básicas que me exige la ley para poder vender. Disculpa, para ir entendiendo, entonces, luego una vez se escoge proyecto productivo, ¿verdad? Dependiendo de lo que ellos sepan hacer, lo que quieran hacer, lo que a ellos les apasione, se buscan los donantes. Ese proceso ahí es muy importante que lo expliquemos porque la idea es vincular cada vez más a la gente, ¿no? A empresas, en fin, que puedan entender lo que está pasando y que se puedan vincular y puedan apoyar iniciativas como la de ustedes. Entonces, allí, ¿cómo es el tema de buscar a los donantes? ¿Cómo es ese proceso? Ah, exacto. Todos los días tenemos que hacerlo. Todos los días estamos hablándole, como en Canal Capital, a las personas que nos están viendo para que se interesen en apoyarnos. Básicamente, yo no puedo llegar a una comunidad si no tengo un donante. Lo primero que tengo que hacer es ya tener un recurso. ¿Por qué? Porque si yo llego a una comunidad a la que han llegado seguramente... ¿Cuál es el proyecto productivo? Claro, ¿por qué? Normalmente puede llegarte una empresa que dice, mire, yo tengo una afectación con una comunidad porque mi empresa tiene una actividad comercial X o extractiva o yo afecto a esta comunidad y yo quiero trabajar con ella. Ya ellos la tienen, ¿sí? Entonces, se acercan a ti y te dicen, bueno, yo quiero generar ahí un proyecto productivo, un proyecto de nutrición sostenible, de nutriemprendimiento con ustedes. Y eso ya es, la empresa tiene el recurso, ya tiene la comunidad. Pero normalmente nosotros sí tenemos unas comunidades donde sabemos que tienen unas necesidades. Es más difícil decir, Andrea, disculpa, venderle la idea a los empresarios y a la gente que no, que puede apoyar este tipo de emprendimientos y de trabajo productivo porque no conocen exactamente a qué, la platica, a dónde se va a ir. Digamos, conocen que sí, va a ser para mejorarse unas condiciones en particular, pero no a qué tipo de proyectos en particular van a ir. Pero cuando ya ellos se acercan y no tienen una comunidad que ellos proponen, nosotros, digamos, hoy en día nosotros tenemos comunidades que nos han estado pidiendo ayuda y que no tenemos en este momento el recurso para poderlo hacer. Así que podemos decirle a ese donante, tenemos esta comunidad, tenemos esta otra y tenemos esta otra. Ahora, ¿qué proyecto específico, cómo se va a hacer, qué se van a dedicar? Yo todavía no he ido a entrar a hacer diagnóstico. ¿Por qué? Y eso tiene una razón muy, muy clara. El trabajo de comunidad, las personas que no trabajan en esto piensan que es súper sencillo y que es sólo ir y pararse allá y hablar tres cosas y ya. Y eso es muy irresponsable porque lo que le ha pasado a muchas comunidades, por no decir al 99% porque nos pasa con todas, es que han ido infinidad de organizaciones, internacionales, locales, nacionales, a decirles vamos a hacer acá, tal, tal, tal. Y al final es un proyecto que dura sólo tres meses o dura muy poquito o finalmente les propitieron y nunca lo hicieron y ellos están cansados de esto. Si yo voy, levanto una información, hago unas capacitaciones porque es que para definir tú qué quieres hacer, ellos ya con nosotros llevan más de seis meses en capacitaciones hasta que definen para dónde van. Nosotros no podemos, ellos no saben para dónde van. Nosotros no le podemos decir a un niño de 14 años, ¿qué vas a estudiar? Ah, listo, ya te pago la beca. No, yo te invito a que conozcas el mundo y que lo puedes hacer. Entonces, cuando ya el donante decide me gusta esa región, perfecto, ahora sí vamos a ir a la comunidad, empezamos un proceso y vamos de la mano con el donante informándole cuál es la línea que va tomando esa comunidad y por dónde se quiere ir, y que eso es vital para que nunca se interrumpa y yo no vaya a una comunidad, levanto una información y luego me vaya hasta que consiga el recurso, porque tal vez me voy a demorar mucho en este tiempo y este tiempo en el que yo no los puedo atender se van a aburrir y ya no voy a encontrarlos cuando vuelva. Aparte que la conexión con esas comunidades es fundamental. O sea, ellos tienen que tener confianza en el equipo que va a trabajar con ellos y saber que nosotros estamos ahí para ellos, para respetar sus tradiciones, su cultura, su forma de vida. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con comunidades indígenas en la sierra y gracias a Dios hemos tenido la fortuna ya de trabajar con cuatro comunidades diferentes y es enseñarles cómo pueden mejorar a partir de lo que ellos hacen, su alimentación, su nutrición y todos sus hábitos para que puedan tener una mejor calidad de vida. Muy bien, vamos entendiendo poco a poco cómo funciona este tema del emprendimiento. Cómo funciona el tema del emprendimiento, lo que tiene que ver con el área de alimentación, nutrición y poder ayudar a reducir esas cifras de desnutrición y malnutrición tan preocupantes que hay aquí en nuestro país. Tenemos que irnos a la pausa, pero antes, como siempre, les tenemos el dato. Y este es el dato sobre nuestro tema de hoy. El hambre en el mundo aumenta, sigue aumentando. Se estima que el número de personas subalimentadas pasó de 777 millones a 815 millones en el año 2016. Es la cifra más reciente, digamos, es la más reciente que encontramos. Esto es un dato de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Pausa y volvemos. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. El primer libro de la Biblia, llamado Génesis, empieza diciendo que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Basados en esas palabras, los creyentes proclamamos que Dios es nuestro Hacedor, nuestro Creador. No un Dios que nos hizo y luego se descuida de sus obras, sino un ser poderoso que nos ama como un Padre bondadoso, un Padre que cuida de sus hijos y vela por ellos con ternura. Además, decimos que ese Padre Creador es todopoderoso, que manda y los seres brotan de la nada, que le ordenó a las cosas que existieran y ellas comenzaron a vivir. Por eso lo alabamos y proclamamos la grandeza de su nombre, lo glorificamos y le damos gracias a quien es nuestro dueño y Señor. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Mira, Partido Político Está presentando muchos casos en Colombia de compañeros permanentes que se separan, ya no viven juntos, pero sí agreden a sus parejas, cuidadores que tienen que ir a cuidar a un adulto mayor y lo maltratan. Todo eso quedó incluido en un proyecto de iniciativa que acompañamos como forentes, el partido Mire, que quedó probado en Comisión Primera, ya por ley queda, que se toma la declaración inicial ante un juez, y esa declaración pasa al final, un paso muy importante en materia de violencia intrafamiliar en Colombia. Desde el Partido Político Mire, llevamos cuatro años más cumpliéndole al país, cumpliéndole a Colombia y a ustedes, nuestros ciudadanos, llevando la voz de las mujeres, de los jóvenes, de los niños, de las poblaciones más vulnerables, hemos hecho todos los controles políticos que así ustedes nos lo han solicitado. Logramos que los colombianos en el exterior estén incluidos en una política pública del Estado y seguimos luchando por un retiro digno de los miembros de nuestra fuerza pública. Muy positiva, logramos, por ejemplo, enviar a la Corte Constitucional un proyecto que busca a que a los usuarios de servicios públicos no se les cobre los costos de reconexión. También logramos acá adelante un proyecto que protege a nuestros niños y niñas en el país del abuso sexual, para un registro de abusadores. Y por último, quisiera resaltar el proyecto que busca proteger a los páramos de la minería ilegal. Desde el Congreso de la República nos dedicamos en el 2018 al empoderamiento de la mujer, las que hemos venido capacitando, las hemos venido empoderando en la comercialización de los productos. y algo muy importante, muchas organizaciones han venido trabajando arduamente para que este proyecto productivo de las mujeres logre su objetivo, que es la autonomía económica. Mira Partido Político Hola, llegó la hora de despertar, pero no te preocupes, nosotros despertamos contigo. Te traemos un espacio de conversación matutina para que te enteres de la actualidad de Bogotá y del mundo. En Despierta Bogotá no solo tenemos noticias, también tenemos recomendaciones de música y consejos de vida. Y sobre todo, te acompañamos y te damos fuerza para comenzar el día. Despierta Bogotá Lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por Canal Capital Muy bien, 7 de la noche, 2 minutos. Gracias por seguir conectados y sintonizados con el directo de Canal Capital. Miren, las cosas que planificamos en nuestra vida, nuestras metas, nuestras actividades y todo a lo que decidimos dedicar nuestro tiempo, siempre busca como un objetivo común, que es poder sentirnos bien con lo que nosotros estamos haciendo. Un mejor sueldo, por ejemplo, un trabajo que me guste, que me motive, algo que me permita estar bien y sentirme bien. Sin embargo, en esta búsqueda, digamos que muchas veces no prestamos atención a un elemento que influye directamente, precisamente, en la consecución de eso que nosotros queremos para sentirnos bien. Y es precisamente nuestra alimentación, por lo que decían nuestras invitadas al comienzo. Es decir, si esa no es la base, sino la base de la alimentación y una buena nutrición, obviamente no podemos conseguir todos esos anhelos, ¿cierto? Todos esos sueños que nosotros quisiéramos conseguir en el transcurso de nuestra vida. Por eso, en directo de Canal Capital sigue con esa dedicación firme y esa convicción de seguir hablando sobre alimentación, la alimentación y la nutrición de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, quedamos entonces, Andrea y Diana, explicando bien todo este tema de emprendimiento. Estábamos con el, se escoge el proyecto productivo en la comunidad, a la que ustedes van, se busca el donante. Pero hay una cosa que me parece interesante acá que podamos aterrizar y es, hablando de proyectos productivos, ¿qué proyectos ya hoy están en marcha? Digamos, que uno diga, sí, está funcionando, ¿no? El de la señora Rosa, el de la señora María. Es decir, pongámoslo un poco más en la práctica. Bueno, pues nosotros llevamos 10 años haciendo esto. El primer proyecto lo empezamos hace 9 años y 6 meses en una fundación acá en Bogotá. Y a partir de haber puesto el primer proyecto empezamos a crecer a nivel nacional a hasta 12 departamentos y se pusieron alrededor de 38 proyectos. ¿Cuáles están funcionando? Bueno, varios de ellos. Ejemplos de éxito, podría mencionar acá la fundación Amigos de Amagá, en Amagá, a darles un reconocimiento además de juicio y perseverancia. Es una fundación que atiende niños ahí en Amagá, locales de niños chiquiticos, de jardines infantiles. Y querían un proyecto productivo porque vivían de las donaciones. Y nosotros empezamos con este proyecto hace un poco más de 6 años y nos dan hoy clases a todos. Fueron muy rigurosos, muy juiciosos, tomaron sus clases, recibieron todas las recomendaciones y hoy tienen un proyecto maravilloso donde hacen arepas, tamales, le venden a la comunidad empanadas y le dan obviamente la alimentación a casi 400 niños de forma diaria. Tienen un amotico que recorre de jardín en jardín para entregarles los refrigerios. Es una maravilla como estas cosas empiezan a pasar en comunidad. Tenemos unos proyectos maravillosos, diferentísimos, porque la comunidad indígena se mueve muy diferente a como nos movemos nosotros y más aquí en Bogotá. En la Sierra Nevada de Santa Marta tenemos allá tres comunidades con las que hemos venido trabajando. Ellos sembraban la soya pero no la consumían y cuando conocieron que soy doy sabían manejar la soya, buscaron a soy doy para que pudiera apoyarlos con una máquina para que procesara la soya, para poder aprender a consumirla y ellos la cultivan ahí mismo. Entonces, ¿cómo ellos empiezan a tener ese consumo de algo que ya ellos tenían en su tierra pero que intercambiaban por otros alimentos porque no sabían consumirla? Zipaquirá. Zipaquirá, que es otro ejemplo también. Tener un proyecto que se llama Nutrilis. Ese que aquí cerquita de Bogotá se llama, el Liceo Integrado de Zipaquirá se llama el colegio y es que los estudiantes de noveno, décimo y once, aunque algunos también coladitos de sexto, séptimo y octavo tienen una labor social hermosa. Los estudiantes de Zipaquirá de este colegio estudian de seis a doce, una de la tarde y todos los días dedican su tiempo voluntariamente de dos a cinco de la tarde a preparar alimentos, productos de panadería y bebidas de fruta o bebidas calientes con leche y masa de soya para mejorar la nutrición de los mismos niños de su colegio que están en mayor riesgo de desnutrición. Y no solo eso, sino que Zipaquirá siempre busca empoderar a la gente para que lleguen a hacer proyectos de nutroemprendimiento autosostenible. ¿Cuál es el objetivo entonces? Ellos adicional de que tienen esa responsabilidad social tan bonita y son súper entregados y saben preparar y se siguen capacitando para entregar diferentes refrigerios diarios a más de 200 niños diariamente, básicamente también comercializan. Entonces ellos a sus profesores, a sus compañeritos en el descanso, a entidades diferentes, les comercializan esos productos con el fin de llegar a ser autosostenibles. Entonces son muchachos que están aprendiendo emprendimientos, están empoderando, tienen una responsabilidad social súper bonita y hoy en día dicen queremos llegar a ser proveedores de nuestro municipio. Entonces es algo que realmente nos motiva mucho. Muy bien. ¿Cómo ha mejorado ahora que las escucho hablando de todas estas experiencias de éxito en las comunidades? ¿Cómo ha mejorado la calidad de vida de la gente de estas comunidades? Es decir, en cuanto a la nutrición, lo que comían antes y lo que comen hoy, ¿qué tan conscientes son ellos de lo que les está pasando y de lo que están haciendo? Pues mira, aquí pasan... Cuando tú empiezas a hacer esto, tú piensas solo en eso. Tú dices, bueno, voy a mejorar los niveles de nutrición, voy a medir los niveles de nutrición. Y claro que los niveles empiezan a aumentar, a mejorar, empiezan a consumir alimentos que antes no, aunque los tenían disponibles, en otras ocasiones no los tenían disponibles, aprendieron a cultivarlos, aprendieron a consumirlos o a localizarlos, a saber en dónde los pueden consumir. Esa parte no la puede ampliar ahora mejor, Diana, pero empiezan a pasar otras cosas muy importantes, Luzelena, que tú nunca piensas. Y es como empoderando a la mujer, porque es normalmente la mujer la que se vincula a estos emprendimientos, es normalmente la mamá la que está detrás de ese niño, empieza a empoderarse de ella y a cambiar su manera de verse y a cambiar entonces su rol dentro de esa familia, mejorándolo, digamos, fortaleciéndolo, mejorando su autoestima, mejorando la capacidad que tiene de verse a sí misma capaz, valiosa, a cuidarse, a protegerse, a valorarse, porque ve que con sus compañeras no creía que podía llegar a algo y empiezan a ver que lo que hay ahí es solo una realidad que han creado ellas. Y eso empieza a cambiar el entorno, empieza a cambiar sus familias. Eso es algo que no buscábamos y que está pasando. Está pasando también que las comunidades entonces empiezan también a generarse unas cadenas de valor y de proveeduría interna importantísimos. Y yo ya vendo, yo necesito que don Pedro me venda la leche, que fulano de los huevos. Entonces yo ya no me vuelvo solo el que requería comprar para mi casa, sino que me vuelvo un proveedor, un comprador, un cliente. Necesito proveedores y los necesito locales. Entonces qué bueno que empiezan a pasar este montón de cosas que aunque se ven muy pequeñas, es una realidad maravillosa en donde tú puedes impactar con lo que nosotros llamamos la disculpa. Nuestra disculpa es el tema de nutrición. Esa es la discura tal. Pero muchas cosas importantes pasan detrás de eso. Por ejemplo, respecto a lo que preguntaba sobre todo con comunidad indígena, por su misma disponibilidad, por su vida en sus terrenos, ellos básicamente consumían productos de bastimento, papa, yuca, plátano, ñapme. Algunas muy pocas familias tenían de pronto alguna gallinita, de pronto algún cerdito y el consumo de... Con la betuaya que llama uno... El consumo de proteína era muy eventual. Gracias a este proyecto, nosotros en la visita que hicimos o en una de tantas visitas que hemos hecho a la sierra, ellos tienen sembrada la soya por cantidades, aparte que la soya es una planta que se da muy voluminosamente y ya la consumen como un ingrediente adicional a sus costumbres, a sus preparaciones. Entonces, ya básicamente están mejorando también el consumo. Y ya entienden que, por ejemplo, en las charlas de educación les hablamos, oiga, ¿por qué si ustedes están, por ejemplo, a una hora, dos horas de Pueblo Bello, que es el pueblo más cercano, y resulta que tienen que ir a gastar una caseosa, por ejemplo, porque no consumen la fruta que tienen en el árbol a cinco minutos de su casa. Entonces, es también enseñarlos y empoderarlos a ellos en educación nutricional, diciéndoles, todas las soluciones están en nuestras manos. Ustedes tienen las posibilidades, nosotros tratamos de aportarles con educación nutricional, con capacitaciones, con tips de nutrición y alimentación, para que ellos puedan mejorar, pero es el empoderamiento lo que realmente también soy y doy busca hacer. Y aquí tengo respuestas de la gente precisamente a esa labor que ustedes están realizando. Vero Mayorga, a través de Facebook Live, dice, bella labor, la felicito. Gracias, Canal Capital, por esta información. Zoraida Hidalgo León dice, ¿podemos dar a los niños verduras divertidas? ¿Podemos dar a los niños verduras divertidas? No lo hace manera de preguntar, sino un comentario de ella, que sí se puede, si se puede ser creativo con la alimentación, con los platos, con nuestros niños. Hay una cosa que yo creo que quede muy claro acá, hoy en nuestro programa, hablando del emprendimiento, de la nutrición, de la alimentación, y es cómo funcionan estas etapas, ¿cierto? Este proyecto de emprendimiento, ¿para qué? Andrea y Diana, para que la gente que a esta hora nos están viendo, no solo mujeres, ¿no? Todas las familias que nos siguen mucho a través de nuestras señales en directo aquí en Canal Capital, sepan, hombre, yo soy una dura haciendo tortas, haciendo por qué, no sé, por dónde arranco, qué tengo que hacer, no sé, con quién me comunico, cuál sería como el paso a seguir, si uno sabe que tiene esas ganas de emprender y de arrancar con este proyecto. Yo creo que primero tienen que creer en que sí tienen la capacidad, porque todos lo tenemos. Y ser muy juiciosos, esto requiere disciplina, autodisciplina, porque soy yo el que tiene el sueño, nadie va a venir aquí a decirme, son las siete, párese, haga, muévase, ahora tiene que. En internet hay un montón de información disponible, gratuita, fácil, práctica, en donde podemos hacer nuestro propio plan de negocios, por llamarlo muy grande, pero son pequeños ejercicios en un cuaderno donde yo pueda anotar qué quiero, yo qué quiero, qué es lo que al final de todo esto yo quiero lograr. Listo, yo sé hacer tortas y las quiero hacer para... ¿Cuál es mi motivación? Porque si la motivación únicamente es voy a hacerlo porque voy a ganar plata, pero detrás de esa plata está porque quiero darle una mejor educación a mi hijo, esa es una mejor motivación, porque nunca se me va a olvidar que yo lo que necesito y quiero es que mi hijo estudie mejor o que mi hijo coma mejor o que yo pueda tener la disponibilidad de dinero hoy para ir a hacer tal cosa, eso es lo que yo quiero tener o me quiero sentir de esta manera. Yo creo que es difícil en el sentido en que todos los seres humanos nos cuesta mucho trabajo a veces ajuiciarnos y volvernos más disciplinados. Y arrancar, el punto más difícil es arrancar. Y creer, porque además al principio esto no es que funcione a las mil maravillas, las hice, las tortas, salgo a venderlas, las vendo todas, me quedo un montón de plata al ejercicio, pues soy un éxito. No quiere decir que ya esto arrancó. Ya. No, puede ser que yo salga a venderlas y no venda todas o no venda ninguna, pero mañana vendo otro punto y pasado mañana me va a ir mejor. Pero si yo no creo en mí y no vuelvo a salir, nunca va a pasar. Pero hay gente como ustedes que está empoderando a los demás, digamos que qué bueno que haya gente que siga como estimulando y motivando ese trabajo y ese talento que tienen otras personas. Vamos a hacer aquí una cuña que además nos ayuda también. Si alguna persona que vive en el sector del nororiente de la ciudad de Bogotá está viendo este programa o de pronto vive en el sur de Chía, entre Bogotá y Chía, porque nosotros estamos ya muy al norte de Bogotá y está en esa situación y quiere emprender, comuníquese con nosotros porque en este momento tenemos andando un proyecto en donde tenemos cupo para 50 mujeres que quieran emprender en su vida y vamos a apoyarlas con todo el acompañamiento, el capital semilla, todo el proceso. Esto ya empezó hace un año con algunas mujeres, todavía nos quedan unos cupos. Son unos talleres que les van a abrir los ojos, que les van a ayudar. Bueno, y si están en otras regiones del país, rico poderlas de pronto apoyar por correo electrónico, por Skype de alguna manera. Pero sí, hay muchas herramientas disponibles. En la página de nosotros encuentran un link en donde pueden comunicarse con nosotros, ahí nos pueden mandar. Si no tienen internet, ¿puedo dar un teléfono? Sí, digamos que la gente se puede comunicar también, es decir, la gente que ahorita nos está escuchando, que nos está viendo, entra a internet y es que es muy fácil comunicarse con usted, digamos, ponerse en contacto con la fundación. Ahí están los teléfonos, ahí está todo. Soy DOI, ahí en internet escriben en Google, yo creo que son las únicas Soy DOI que hay en el buscador. Entonces, estoy segura que hay mucha gente que se va a vincular a este proyecto, a este bello proyecto. Adicional a ello, hemos tenido la fortuna también de que muchas personas quieren ayudar, entonces también si quieren personas que sepan de emprendimiento, personas que sepan de plan de negocios, que quieran hacer voluntariado, que nos quieran acompañar o simplemente que quieran conocer de cerca lo que estamos haciendo, súper bienvenidos. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes y siempre serán bienvenidas aquí en Televiso. Gracias, gracias. De Canal Capital a ustedes, como siempre, gracias por la sintonía, por preferirnos a esta hora de la noche y nos vemos mañana como siempre con un tema que les interesa a todos ustedes, nuestros televidentes aquí en directo. Chao. Chao.